Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. Hoy vamos a brindar ciertos pasos o tips, ¿para qué? Para que logremos alimentarnos en casa, saludablemente, pues también cuidando el bolsillo y pues también sin generar mucho desperdicio de alimentos. Es importante, el primer punto que vamos a tocar es la accesibilidad, o sea, ¿dónde tengo opciones para ir a comprar mis alimentos? ¿Qué días puedo ir a comprar? Si tengo una lista de compras, porque tal vez no tengo mucho tiempo y yo digo, bueno, tengo una hora para comprar, esa hora es más aprovechable en un lugar que sea cercano, un día que yo tenga ese tiempo, pues obviamente la lista de compras me va a ayudar. Tipos de alimentos por grupos, entonces si yo hago la lista de compras, de acuerdo a cómo están guardados en el supermercado o están almacenados, también se me facilita mucho. Tipos de alimentos también según procesamiento, los que van en las cámaras frías, todos juntos para poder encontrarlos. Lo que son verduras, todos juntos para poder encontrar todo eso fácilmente. Recordemos que la cantidad que vamos a comprar de uno o de otro va a ser de acuerdo a qué? A la frecuencia de consumo que vayamos a utilizarlos en casa. Y obviamente la cantidad que vayamos a comprar depende mucho de la cantidad económica que tengamos disponible para eso. Segunda recomendación, ¿qué alimentos llevo a casa? Bueno, realizar la lista de compras, como ya les dije, siempre va a ser importante, de acuerdo a los grupos de alimentos, a las necesidades familiares o a qué alimentos se comen en la casa. Es importante aquí vigilar el contenido de azúcar y grasa en los alimentos que compramos, principalmente si tenemos niños y compramos ya snacks, jugos, galletas. Revisar las etiquetas nutricionales siempre va a ser importante y pues también siempre ajustarnos al presupuesto familiar. ¿Cómo preparar los alimentos? También es un tip que vamos a hablar. ¿Para qué? Para alimentarnos más saludablemente, porque podemos ir al supermercado, comprar todo. Y ahora, ¿cómo los preparamos? Bueno, las formas de preparación siempre es buscar opciones más saludables, donde no adicionemos tantos condimentos, ni tantas grasas, ni tantas azúcares. Entonces, siempre, siempre la combinación de los grupos de alimentos va a ser importante, que siempre existan carbohidratos, proteínas, frutas y vegetales por tiempo de comida. Para esto siempre va a ser importante la planificación de menús y pues también, si encontramos recetas que tienen un alto contenido de grasitas o azúcar, también podemos realizar modificación de las mismas. Y, cuarta recomendación, bueno, cantidad de alimentos que se preparan. ¿Se prepara solo lo que se va a comer? Eso siempre va a ser lo recomendable para disminuir el consumo de alimentos preparados con anterioridad o también para disminuir el desperdicio. Se sirven en alimentos pequeños, en platitos pequeños, perdón. Siempre es ideal para lograr comer menor cantidad de alimentos y evitar repetir alimentos o repetir comida o repetir algo que está muy rico. Pues por eso es que siempre es mejor preparar para el consumo o de acuerdo a la cantidad de personas que van a comer. Y, finalmente, ¿cómo se consumen los alimentos? La cantidad de alimentos que consumimos, el lugar, si los consumimos todos en casa, los tiempos de comida que se realizan, duración del tiempo de comida, si comemos en 20 minutos, en 5, en 10, si tenemos el televisor prendido, si comemos solos o en compañía, bueno, todos esos son diferentes acontecimientos que pueden hacer que comamos más alimentos o menos cantidad de alimentos. Entonces, eso es apenas una recomendación para posiblemente programas próximos que vayamos a realizar acerca de diferentes tips de cómo mejorar la alimentación de nuestra familia.